De mente Por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferente Por decir que escucho del cielo una voz De mente Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad y nada extraño Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he ganado mis más grandes batallas De rodillas en mi habitación Porque he evaluado tantas cosas palpables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedo ver Júscame tú, señor Júscame 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 De mente Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad y nada extraño Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he ganado mis más grandes batallas De rodillas en mi habitación Porque para luego te descuza el palo abre Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedo ver Púscame tú, mi señor Púscame tú El Jafri Toma, toma Lleva, 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 lleva Toma, el Jafri Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedo ver Porque he evaluado tantas cosas desvaluables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedo ver Púscame tú Púscame tú El Jafri ¡Vamos a mi canalito! ¡Demente! ¡Demente! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!